Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H. La Cosedora y el día de hoy vamos a hacer un video entre diseño y técnica porque muchos de ustedes me han preguntado cómo es que debo hacer la técnica de stamping sobre las placas de H. La Cosedora porque obviamente son muy diferentes a las placas metálicas tradicionales que ya conocemos son blancas, son transparentes en acrílico, bueno, son diferentes son súper lindas, inspiradas en las cuatro estaciones y una en colaboración con Stamping Colombia que está inspirada en la India, si no las conocen obviamente tienen que ir a hlacosedora.com para que vean los diseños tan bonitos y hoy vamos a usar la Esquimo Kisses que es una placa inspirada en invierno, se llama Besito Esquimal, es divina no es porque la haya diseñado yo pero me parece súper linda pero va a ser un diseño que está enfocado un poco más en cómo hacer el procedimiento de stamping así que acompáñenme, ustedes y yo vamos al taller bien, estoy usando el color violeta que ya habían visto en un video anterior de Forest y aquí estoy mostrándoles la Esquimo Kisses que es súper linda con diseños muy desenfocados al invierno obviamente estoy usando el My Sweet Pillow porque este me ayuda a proteger la cutícula porque en el momento de hacer estampación muchas veces nos pasamos sobre la cutícula así que va a ser muy fácil la limpieza dejamos secar y listo bien, comenzamos con el procedimiento pasamos el esmalte, raspamos muy muy suave y pasamos el estampador así como en péndulo de esta forma, les voy a mostrar de nuevo pasamos el raspador muy suavemente que es como esta tarjetita que están viendo ustedes allí la pasamos muy suavemente y el estampador hacemos este procedimiento como un pendulito recogiendo muy suavemente no presionando sobre la placa porque lo que va a pasar es que obviamente la silicona y el esmalte se van a espichar y no van a, como que no va a pasar nada no, no me van a coger, también es mi micrófono pero lo recogemos muy suavemente y van a ver que de esta manera funciona obviamente depende mucho del esmalte pero pronto vamos a hacer un video donde les voy a como dar instrucciones de cuáles son los esmaltes que les pueden funcionar a ustedes para estampar hay varias características pero eso lo tienen que ver en un video próximo bien, ahora recuerden que para limpiar su estampador nunca, nunca, nunca vayan a usar removedor o alcohol o cualquier otro líquido simplemente van a usar cinta, adhesivo o estos rollitos que son para limpiar el pelo de las mascotas este les puede servir que tiene un poquito de adhesivo esto les sirve para limpiar el estampador, no lo vayan, sobre todo con los que son claritos porque yo sé que los que son gomosos o que incluso, no mentiras, no olviden eso no deben usar removedor ni ningún líquido para limpiar su estampador obviamente la placa también es importante que usen un removedor que no tenga acetona porque si usan acetona es posible que puedan agredir su placa y no, es importante que la cuiden solamente con removedor muy suavecito y todo es muy suavecito con esta placa porque también el momento de raspar, el momento de recoger, todo pero pues es tan linda que deben cuidarla un montón bien, recogemos otra de las figuras, presionamos sobre la uña y aquí ya tenemos nuestro siguiente estampado quiero contarles en este punto porque esto les puede llegar a ocurrir a ustedes y es que deben cubrir toda la figura porque bueno, aquí yo no cubrí toda, raspe suave lo intenté como pasar más veces para que recogiera o cubriera toda la figura y no pasó entonces es importante cubrir toda la figura con el esmalte para en el momento de raspar y recoger seguramente no se les vaya a quedar pedacitos que no les recogió el estampador muy bien, seguimos con el proceso, raspamos suavemente, pasamos el estampador en forma de péndulo presionamos sobre las uñas y listo, aquí me pasó que no limpie el estampador por hacerlo rápido y bueno, aquí simplemente voy a hacer una limpieza o un cubrimiento, bueno y bien, estos estampadores que son transparentes pues obviamente me da la ventaja que puedo ver donde es que estoy ubicando mi figura, así que me encantan esto lo consiguen también en hlacocedora.com por último retiramos el peel off y obviamente ya tenemos un diseño perfecto para lucir espero hayan aprendido un montón y si les haya como resuelto muchas dudas acerca de cómo se usan las placas de estamping de hlacocedora porque pues son diferentes pero como ven son súper sencillas, ya hemos tenido casos de hasta niñas de 8 años que estampan por primera vez y lo han logrado así súper rápido con estas placas, así que estamos súper orgullosos, como que muchas personas les ha gustado tanto estas placas que quieran unirse a esta técnica, yo sé que muchos de ustedes quieren seguir aprendiendo muchas técnicas así que no se les olvide activar las notificaciones y en youtube y en facebook para que les llegue todos los que todas las publicaciones que yo haga porque muchas veces youtube no les está avisando y se están perdiendo de un contenido importante así que porfa ayúdenme también a compartir a que se suscriban muchas más personas para que obviamente sigamos trabajando para ustedes en enseñarle este tipo de técnicas no olviden ver el vídeo anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo vídeo, chao! Chau! 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 Chau!